Cada día al despertar lo primero que siento es que mis pensamientos se hacen realidad No hay por qué esperar si la vida es un sueño y es un paraíso y quiero nadar Ay, en estas aguas de tus ondas y quiero, quiero que te tires a la vista Que suba, suba, ay que rica tu forma de nadar, estilo natural ¡Suscríbete al canal!